Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta que ya es vuestra casa, los jueves o miércoles cuando se produce a lo largo del mes, sabéis que tenéis aquí una cita y os agradecemos la fidelidad porque además vemos muchas caras que sois ya como de la casa. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, hoy damos un paso más en este ciclo de la educación que queremos, recordad que en el último hablábamos de los espacios que educan, donde hicimos un cambio del espacio y es verdad que hoy estamos un poco en el formato clásico, haremos una encuesta al final con manos levantadas si preferís que volvamos al formato anterior, entre otras cosas porque había zumitos y cosas estas que estaban muy bien y que yo hoy echo de menos realmente, así que la próxima prometemos que habrá zumitos y frutitas para que disfrutemos en junio cuando vengamos. Bueno, como decíamos, siempre lo decimos cuando hablamos de la educación que queremos, este espacio que queremos que nos ayude a pensar a todos cuáles son esos ingredientes que la educación que queremos debe tener y yo creo que a lo largo de estas sesiones vamos descubriendo ingredientes que pueden formar parte de esa educación que queremos casi todos, es decir, que hay muchas más cosas en el modelo de educación que nos unen, que nos separan, independientemente de los debates que se producen a veces en la calle y que yo creo que alejan realmente de las razones y de los ingredientes que tiene que ser la educación que queremos. Hoy vamos a hablar, vamos a dar un paso más y vamos a hablar del talento, vamos a hablar de esa brújula que debe orientar el talento y hasta aquí puedo leer porque tenemos hoy como ponente a Roser Batel que es además de amiga de hace mucho tiempo y además de ser una pedagoga extraordinaria. Roser es toda una vida dedicada a la educación además desde diferentes ámbitos, tanto la educación primaria y secundaria, es decir, tanto desde el ámbito de los centros educativos como desde la universidad, pero también ha visto la educación desde el lado de la administración y también la ha visto desde el lado de las asociaciones y en el fondo como ciudadana de a pie. Y por tanto la visión de Roser, pues hablando de talento y hablando de cómo orientar ese talento y hacia dónde orientarlo y un talento comprometido, pues yo creo que va a ser muy inspiradora. Roser además es la presidenta de la red de aprendizaje servicio, cosa que también seguro que eso, parte de esa experiencia también nos trasladará. Así que nada, Roser, mil gracias por venir hasta acá, por compartir esta tarde con nosotros y gracias a todos por estar hoy aquí. Pues buenas tardes a todos. Mirad, yo no os conozco de tal manera que Javier ha hecho una presentación muy buena, muy generosa, pero yo no os conozco de nada y os voy a pedir una pequeña pista. Por ejemplo, siendo cero lo más bajo y cinco lo más alto, ¿quiénes de vosotros de aprendizaje servicio sabéis cinco? Levantad la mano. Oh, dos, cuatro, tres, dos, uno, cero, bueno, los de cero podéis descansar un poquito hoy, pero de uno a cinco sentiros con la obligación moral de participar, de intervenir, de decir cosas, de discrepar, así nos enriquecemos todos un poco. Muy bien, una brújula para orientar el talento es el nombre de lo que vamos a hacer esta tarde, vamos a ver dónde está esa brújula. Y para empezar, me gustaría pediros que nos concentremos un minutillo en el tráiler de esta película. Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Si un terremoto arrasa una ciudad, personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria. Le dejamos atrás, vamos a salvarle. ¿Es posible que siga vivo? ¿Quién vio la película de vosotros? ¿Os gustó esta película? Está bien, ¿no? Esta película está basada en un bestseller, una novela de ciencia ficción que cuando salió publicada en Estados Unidos, hubo científicos de la NASA que afirmaron que, a ver, sí que es ciencia ficción, pero tan cercana, tan cercana a la realidad. Hemos avanzado tanto científica y tecnológicamente hablando que estamos tan cerca de que algo parecido ocurra, de enviar una tripulación a Marte, de sentar una base en Marte, de llevar una tripulación que si uno se pierde pueda sobrevivir, incluso los otros puedan volver a recogerle. Tanto, tanto hemos avanzado que los límites de la ciencia ficción y la realidad se difuminan. Hasta tal punto, hasta tal punto, tenemos una sociedad avanzada. Por eso es tan extraño, por eso es tan paradójico que ninguna de estas graves lacras hayamos sido capaces de resolverlas. Tanta ciencia, tanta tecnología y no hemos sido capaces de desterrar el hambre, la destrucción del medio, la violencia, la explotación, las guerras. Qué sociedad más paradójica, ¿no? Por eso no es de extrañar en una sociedad tan contradictoria que flote una pregunta de finalidad de la educación. ¿Cuál es entonces? ¿Para qué educamos? Si tenemos una sociedad así, ¿cuál es la naturaleza, el origen, la finalidad de la educación en una sociedad profundamente contradictoria? Grosso modo, para responder a esta pregunta, hay como dos grandes bloques de respuestas. El primero es muy conocido, sobradamente conocido, el bloque del talento individual. Tenemos que educar el talento de nuestros chicos y chicas para que no queden marginados del tren del progreso. Y te lo piensas y dices, pues cuánta razón. Yo no quiero que mi hijo, que mi hija, que mi alumno, mi alumna, sea un, no sé, un marginado. No entienda las claves tecnológicas y científicas de este mundo. ¿Dónde hay que firmar? Claro que sí. Pero si solo orientamos la educación con el norte del talento individual, vamos a ver, todos estos tenían talento, tenían capacidades, hablaban idiomas. ¿Os imagináis las notas de matemáticas del señor Madoff? Por ejemplo, Goebbels, el artífice, uno de los artífices del holocausto, Osama Bin Laden, más reciente. Talento no les faltaba. ¿Y este señor no tiene talento? ¿No se necesita algún talento para ser presidente de los Estados Unidos? Hombre, algún talento tienes que tener. Te gustará o no, pero algún talento hay que tener. Entonces, claro, si solo orientamos la educación con el norte del talento, corremos el riesgo de alimentar este tipo de personas. Por eso no es extrañar que haya otro gran bloque de respuestas, que se sitúan aparentemente en las antípodas del primer bloque y responden a este anhelo. Lo que hay que hacer, la finalidad de la educación es fomentar el compromiso social para cambiar el mundo, para transformar el mundo. Y te lo vuelves a pensar y dices, pues es verdad, ¿qué razón tiene? Yo no quiero que mi hijo, que mi hija, que mi alumno, mi alumna, sea un déspota, un explotador, un psicópata. Para nada. ¿Sabéis qué? También en este caso hay un pero. Y el pero nos lo plantea magistralmente nuestra filósofa Adela Cortina, cuando afirma que no se construye una sociedad más justa, con gente incompetente, con ciudadanos mediocres. Se necesita mucho talento para cambiar el mundo. Como todos los docentes sabemos, se necesita mucho talento en realidad para cambiar cualquier pequeña cosa. Con otras palabras, pero enfocando en la misma dirección, nos habla Howard Garner, el padre de las inteligencias múltiples, cuando afirma que en realidad una mala persona no llega a ser un buen profesional. Adela Cortina y Howard Garner enfocan la necesaria síntesis entre dos aspectos que el imaginario colectivo divorcia. La noción social en general difusa de lo que es éxito educativo, tener un itinerario de éxito educativo, y lo que es el compromiso social. Parecen puertas que conducen a lugares diferentes. Justo lo que intenta resolver el aprendizaje servicio. Que no tengamos que escoger. Que nuestros chicos, nuestras chicas, no tengan que escoger entre dos itinerarios. El de ser un buen profesional y una buena persona. El de ser competente y el ser solidario. Que puedan juntarlo en el mismo empeño, en el mismo anhelo. En realidad es tan simple como el pan con tomate, como la receta del pan con tomate. Porque para resolver esto, el aprendizaje servicio, lo que hace es untar la rebanada del aprendizaje práctico con el tomate del servicio a la comunidad. Y el resultado, el resultado es un producto pedagógicamente sabroso. Cuántos niños y niñas conocemos que no les gusta el tomate, pero el pan con tomate se lo comen. O no les gusta la leche, pero con cacao se la beben. Algo de mágico, algo de estupendo hay en las mixturas, en los cócteles, en las mezclas, que transforman los ingredientes y suman cosas nuevas. Esto es el aprendizaje servicio. Aprender haciendo un servicio a la comunidad. Dejadme que me detenga un momentín en esta foto, porque le tengo mucho cariño. Estos chicos que veis aquí son chicos de mi barrio. Yo soy de un barrio de Hospitalet que se llama Belviche. ¿Sabéis dónde está? Relativamente cerca del aeropuerto. Pero lo que veis aquí no es Belviche. Lo que veis aquí está en el valle del Trápaga. Pregunta de geografía. ¿Dónde está el valle de Trápaga? Os voy a dar tres respuestas y solo una es buena. ¿Está en Segovia? ¿Está en Badajoz? ¿Está en Vizcaya? ¿Qué decís? ¿Badajoz? ¿Quién dice Badajoz? ¿Segovia? ¿Vizcaya? Vizcaya. Está cerca de Portugalete. Allí los ex mineros de unas minas que ya no se explotan porque no son rentables, jubilados, los ex mineros, querían montar el museo de la minería del País Vasco, pero necesitaban ayuda. Y estos chicos de mi barrio, son de cuarto de... eran, ahora ya han crecido un poquito, son de cuarto de la ESO, fueron al País Vasco a echar una mano a los ex mineros, ayudándoles a restaurar las vagonetas y otros utensilios y enseres de la minería. Tenían dos objetivos. Uno, ayudar a los ex mineros en una causa noble, que era recuperar el museo de la minería, hacerle un homenaje a este sector. Pero también tenían otro objetivo, que era aprender cosas del sector minero, aprender cosas de la cultura, del paisaje, de la economía del País Vasco y aprender cosas también de historia, porque en este valle nació Dolores Ibarruri, la pasionaria. Fueron al País Vasco con un doble objetivo, de formación y de servicio, en este caso ayudando a los mineros, a los ex mineros del valle del Trápaga. Lo que hace el aprendizaje servicio es que te pone una brújula para que el talento no se nos desmadre en cualquier dirección. No en la dirección de Osama Bin Laden, no en la dirección de Goebbels, no en la dirección del señor Madoff, en la dirección del bien común. Orienta el talento en la dirección del bien común. Vamos a ver cómo lo resuelven esto algunas escuelas, algunos centros educativos. Decidme una cosa, ¿qué veis aquí? Decidme cosas. Peces muertos. Peces muertos. Esto está en el río Corbones. Segunda pregunta de geografía. ¿Qué os pensabais, que no ibas a hacer examen hoy? No. Yo aprovecho cuando tengo profes para que vivan bien. Pues, os doy tres pistas. Está en Chirideia, Comunidad Valenciana, el río Corbones. Está en Angües, en Aragón, o está en Marchena, Sevilla. ¿Dónde está? A ver, decid. ¿Quién dice Aragón? Bueno. ¿Quién dice Comunidad Valenciana, en Chirideia? ¿Quién dice Sevilla, Marchena, Sevilla? ¡En Marchena! ¡En Marchena! Mirad, los niños de primaria de Marchena fueron a investigar el río Corbones, que pasa por la población. Niños de primaria, de quinto y sexto, y se quedaron absolutamente anonadados cuando vieron el estado de contaminación del río. Claro, para los niños de quinto primaria, ver a los peces allá, las ranas muertas, una especie de puré de guisantes, eso era como muy doloroso. Y lo que hicieron, porque era una excursión de la escuela, es investigar por qué está el río Corbones tan contaminado. Estaba contaminado, no de una gran fábrica, no, no, no. Estaba contaminado de los aceites domésticos, vertidos en el desagüe, por parte de las familias y de los bares. De tal manera que los niños se plantearon, después de la investigación, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo devolvemos su salud al río Corbones? Y aquí tenéis la cocina de este fantástico proyecto de aprendizaje-servicio. El proyecto se llama El jabón de Marchena. Puesto que la causa era el vertido de aceite doméstico, montaron una campaña de recogida de aceite doméstico y recuperaron una receta de elaboración tradicional de jabón con el aceite doméstico. Tuvieron tanto éxito, recogieron tanto, tanto aceite, fabricaron tanto, tanto jabón, que después de descontaminar buena parte del río, de hacer mucho jabón, ya no tenían más familias a quienes repartir jabón. Les sobraba el jabón. Como les sobraba tanto jabón, tanto jabón, pensaron, no se puede, esto tiene que aprovecharse, eso tiene que ir a algún lugar. Y conectaron con una ONG en Togo y llevaron el jabón a hospitales y a entidades de Togo. Los chicos y chicas, los niños y niñas de Marchena, de dos escuelas públicas, descontaminan el río, colaboran con una ONG de cooperación y aprenden un montón de cosas acerca de la contaminación de los ríos. Vamos a ver un pequeño vídeo de esta experiencia. Nosotros hacemos jabón en el cole desde el año 1994. Descubrimos que una de las causas de la contaminación eran los vertidos de aceite y entonces decidimos recuperar la vieja receta de cómo se hacía el jabón antiguamente en Marchena y a partir de ese día pues fuimos y estamos perfeccionando la receta. ¿Y cómo todo está pasando? Bien. ¿Y lo que está haciendo hoy? Jabón. ¿Y os gusta hacer jabón? Sí. Hoy yo voy a hacer de frases y ahí de un decore. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las dos ecoescuelas que fabrican cada una de ellas más de 1.000 kilos de jabón. En el contenedor de esta tarde yo calculo que aproximadamente van a ir más de 4.000 kilos de jabón. ¡Gracias! 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 Fijaros, ¿veis el tomate y veis el pan? La acción de servicio y lo que aprenden los niños y niñas con esta experiencia. Para llevarla a cabo es necesaria una alianza cívica, porque las escuelas solas no pueden hacerlo esto. Aquí la alianza cívica es compleja, porque el proyecto, aunque se lleva a cabo en Marchena, tienen destinatarios más allá del pueblo, no solo en el pueblo, sino mucho más allá. Por eso aquí veis la alianza entre dos escuelas, Padre Marchena y Juan XXIII, que fabrican todo esto al año, va a parar a estas comunidades diferentes con el apoyo de entidades e instituciones locales. No os voy a preguntar lo que es esto, porque es obvio que es un cartel, es el cartel del Día Mundial del Refugiado. ¿Sabéis cuándo es? El 20 de junio, esa no era de geografía. Bueno, pues resulta que en España, como sabéis, hay unas cuantas ciudades que tienen CAR, Centro de Acogida al Refugiado. Una de estas ciudades es Mislata. ¿Dónde está Mislata? En Valencia. Esto sí, en Valencia. Bien, mirar, cerca del CAR de Mislata está el Colegio Santa Cruz. Y los chicos y chicas de cuarto de la ESO, tradicionalmente, en la clase de Sociales, hacían un trabajo de campo de investigación sobre los refugiados. Iban al CAR, hablaban con ellos, hacían entrevistas, también entrevistaban al director, y luego hacían un buen trabajo. Se sensibilizaban mucho y aprendían mucho. Un día, uno de estos chicos le dijo al profe, oye, Ferran, nosotros ya sabemos que son los refugiados. Pero es que en Marchena, perdón, en Mislata no tienen ni idea. En Mislata, los vecinos no saben quiénes son los refugiados, por qué están aquí, cuánto tiempo se van a quedar, de dónde vienen. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para dar a conocer la situación de los refugiados. Y ahí tenemos la cocina de este proyecto de aprendizaje y servicio, que lleva el nombre del documental, Refugiados, Experiencias y Emociones. Este es el nombre del documental que filmaron los chicos y chicas de cuarto de la ESO, del Colegio Santa Cruz. Pero no un documental como trabajo de campo, para quedárselo en la mediateca, en la biblioteca del aula. No, eso les hubiera aprovechado a ellos mucho. Y ya está, y está bien. Pero es que ellos querían trascender un poco. Querían que ese documental les sirviera directamente al CAR, al Centro de Acogida del Refugiado, para que el acto de conmemorativo del Día Mundial del Refugiado realmente fuera más vistoso y atrajera más población de Mislata. Con esto consolidaron todos estos aprendizajes, no solamente de conocimiento del problema y de los países de donde venían los refugiados, sino también trabajo en equipo, sensibilidad, habilidades sociales, etc. Vamos a ver el reportaje que les dedicó la televisión local. El pasado 19 de junio tuvo lugar, en el Centro de Atención al Refugiado de Mislata, un acto de sensibilización sobre la realidad de los refugiados, que contó con la presencia del Concejal de Solidaridad y Cooperación Internacional e Integración, José Ramón Bosca. Durante el acto, abierto al público, se presentó un documental que han realizado los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Santa Cruz. Se trata de una obra realizada como parte de un proyecto de aprendizaje y servicios, que es la primera vez que se lleva a cabo, en el cual han sido los propios alumnos los encargados de investigar la materia y realizar un documental. Es un proyecto de aprendizaje y servicio. Los alumnos de cuarto de la ESO han estado trabajando lo que es el refugiado, pero no lo han trabajado dentro del aula explicando que es un refugiado. Lo han trabajado vivencialmente. Desde la comunidad han estado aquí entrevistando, preguntando y averiguando. Hacemos una actividad de aprendizaje y servicio, donde los alumnos prestan un servicio a la comunidad, investigando sobre un tema de actualidad, y se complementa con los objetivos didácticos que trabajamos en clase. Es una actividad desarrollada en el marco de las celebraciones para conmemorar el Día Mundial del Refugiado, que se han llevado a cabo entre el 7 y el 20 de junio. Este año es muy especial, ya que se cumplen 10 años desde que se empezó a celebrar este día. Es muy importante dar visibilidad al tema de los refugiados, pues hay mucha gente que desconoce cuál es su situación y los problemas a los que se tienen que enfrentar día a día. Por eso ellos mismos han colaborado activamente con los chavales para ayudarles a comprender qué significa ser refugiados. Como uno de los que, digamos, soy el guionista y que ha aportado mi parte de Granito, pues que me ha parecido algo muy interesante, porque haciendo el trabajo he descubierto cosas de las que realmente no conocía. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo realmente que la gente salen de otros países para venir aquí? Pues lo he entendido a través del tiempo que he estado organizando el trabajo y que veo que mucha gente lo pasa muy mal, lo pasa muy mal e intentan buscar un sitio donde poder ser felices, poder dormir y no pensar que algo pasaría durante la noche o durante la madrugada o durante el día siguiente. Ellos saben que hay refugiados, pero no saben por qué han llegado aquí y lo que sufren ellos al estar lejos de su familia y de sus seres queridos. Tras la presentación del documental, se dio paso a los testimonios de los refugiados que viven en el CAR, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Luego, el director del CAR, Felipe Perales, contestó todas las preguntas sobre el funcionamiento y organización del CAR que los asistentes le formularon. Para cerrar el acto se sirvió un vino de honor y las actuaciones de la charanga juvenil Yata Pañaras de Mislata, la Batucada Borumbaya de Valencia y el grupo The Soul y Rhythm and Blues de GoFreaks también de Valencia amenizaron el evento. Bien, ¿veis el pan con el tomate aquí? ¿Veis lo que aprenden y el uso social que le dan al ponerlo al servicio del CAR? Que se aprovecha de este trabajo tan guapo de los chicos y chicas. Aquí, fíjate que la alianza es muy simple. No es compleja porque son vecinos. Es un maridaje que ya lleva tiempo. Después de este primer proyecto, los chicos de tercero de la ESO, que vieron lo que hacían sus compañeros de cuarto, reclamaron al director, oye, nosotros también queremos hacer cosas. Y en cuarto ya ha quedado como una tradición el hacer alguna actividad en colaboración con el CAR, al servicio del refugiado y de la causa del centro de acogida. Bien, un maridaje entre una entidad social, el centro de acogida a refugiados y el Colegio Santa Creu. La tercera y la última experiencia que os quiero plantear, ¿qué veis aquí? ¿Una cocina o una cocinita? Ah, una cocinita, ¿no? Una cocinita, en realidad hay muchas, ¿lo veis? Es un tipo de material de juego del cual no disponen muchas escuelas infantiles. O a veces tienen una y se la tienen que ir pasando de clase en clase, ¿vale? Precisamente porque muchas escuelas infantiles no tienen una dotación de material lúdico de calidad, y, por ejemplo, aquí veis que esto es un taller de carpintería, y es el taller de carpintería de unos chicos y chicas que están en un programa como de educación compensatoria. Chicos y chicas mayores, adolescentes, que no hicieron un buen itinerario académico en su momento y que ahora se están intentando recuperar para su propia trayectoria educativa. Bien, pues estos chicos y chicas, desde el taller de carpintería, desde la empresa en realidad de carpintería que montan, se plantean cómo vamos a poder mejorar, con lo que habíamos aprendido, los materiales de juego para la pequeña infancia. Y esta es, esta es la cocina de su proyecto de aprendizaje servicio. El proyecto se llama así, Empresa con servicio a la comunidad. El reto, la necesidad social, mejorar los recursos lúdicos de las escuelas infantiles. Para ello, desarrollan una acción de servicio, que es construir material de juego de calidad, adaptado a las necesidades de los niños y niñas más pequeños. Y aprenden con todo ello, no solo fortalecen sus habilidades y conocimientos como futuros carpinteros, sino que desarrollan otro tipo de habilidades sociales, trabajo en equipo, empatía. Vamos a ver el reportaje que hay. Es un reportaje que hay un trocito que está subtitulado, pero el resto está en castellano. Empleí a la nutria. El Departamento de la Universidad de Madrid En el Centro Esclat hacemos fustería, cerraría, electricidad, fontanería, pintura. Dentro de esas habilidades que ellos tienen, creamos una empresa de hacer mobiliario. En el proyecto Empresa nos han llamado de una guardería de Jans sin fans en Pubillas Casas. Que nos han pedido unas cocinitas, neveras, lavadoras. Y en la sala de música guardaban las cosas como podían en unos superbares gigantes. Y entonces decidimos hacerles unos bancos de colores donde los niños pudiesen sentarse y también pudiesen guardar todo el material. Primero tuvimos un tiempo pensando cómo lo podíamos hacer, las medidas, cómo hacerlo todo, los colores tendrían que ser llamativos. Y ahí hemos empezado a hacerlo y apenas ahora estamos empezando a acabarlo. Hemos pintado, hemos puesto bisagras, el imán, el cristal de la puerta, los botones. ¿Es cristal? Es metraquilado. ¿Por qué no hemos puesto cristal? Por si los niños le dan un golpe y se cortan. Yo tengo chavales de estos que hoy habéis visto aquí que vienen aquí por ausentistas, que no venían nunca al colegio. Que llegar a su hora puntual era imposible. Y te encuentras que los tienes puntuales a la hora. El ser capaces de todo lo que ellos aprenden en las teóricas y en los talleres, ponerlo a servicio de los demás. Porque hace falta saber medir, porque hace falta ser capaz de lijar una pieza correctamente, porque hace falta que los pintados o los acabados sean perfectos. Porque siempre piensan en el otro al que le están ofreciendo su faena. Muchos de estos chavales están enseñados a decir, tu niño no vales, tu niño no sabes hacer nada. Hemos aprendido a tomar medidas, hemos aprendido a montar muebles y a lo mejor nosotros solos, sin ayuda de ellos, de los profesores. Hemos aprendido a hacer unos muebles por nuestra misma cuenta, en trabajar en grupo. Hemos cogido también mucha confianza entre todos nosotros y todos. Dels projectes sempre hi ha una part molt emocional que és l'entrega del projecte quan es troben els nens que esperen i els alumnes que entreguen tot el seu treball. Me va recordar quan jo era petit, quan ens traien els reis els regalos. I s'en van a ser molt contentes, espero que se posen contentes. Se ve, ¿no?, el pan con el tomate aquí también, cómo aplican los contenidos, habilidades de su especialidad al servicio de los demás. Aquí también hay un maridaje muy sencillo, la unidad de escolaridad compartida, que es este programa de compensatoria del centro esclar, con las escuelas infantiles y los parvularios de la ciudad. Muy simple. Ellos, los chicos, reciben demandas y se sienten comprometidos a resolver estas demandas de los niños más pequeños. ¿Qué tienen en común estas experiencias que hemos visto? Todas parten de una necesidad social, llámale reto, llámale problema, algo que clama una mejora, algo que necesita ser mejorado. Frente a esta necesidad social, se piensa un servicio a la comunidad, alguna acción que sirve para revertir la situación, para mejorar la situación. Y de todo ello, se extraen aprendizajes significativos para la formación de nuestros chicos y chicas. La mayoría de las veces, es necesario trabajar en red con la comunidad, trabajar en red con los otros actores del entorno, bien sea instituciones, bien sea fundaciones, entidades sociales, movimientos, la escuela sola no puede hacerlo todo. Aquí tenéis una definición más completa. Yo antes os he dicho la simple, la del bolsillo izquierdo, la fácil, corta, memorizable, aprender haciendo un servicio a la comunidad. Aquí tenéis una definición más académica, más completa. Propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto, bien articulado, pone ese acento en la combinación. ¿Qué permite aprender el aprendizaje servicio? Con prácticas de este tipo, hay oportunidades para reforzar todos estos quesitos que veis en la caja. Pero en realidad, muchos de estos quesitos se pueden trabajar igual en asignaturas y con metodologías tradicionales. ¿Se pueden trabajar, por ejemplo, valores humanos en la clase de matemáticas? ¿Habilidades sociales en educación física? Sí, ¿no? ¿Autoestima en lengua? Sí. ¿Qué sería lo particular, lo específico del aprendizaje servicio? ¿Qué os parece? La participación ciudadana. Porque si no se sale al ruedo, no se sale a la sociedad, a la comunidad, no se mezcla uno con la realidad que envuelve el aula, pues no participamos. Si acaso, hacemos simulaciones. Vamos a simular, vamos a hacer ver qué. Aquí no. Aquí todas las actividades van en serio. y todas las personas que están esperando alguna acción positiva de los niños no son actores, son personas reales. Por tanto, hay un auténtico trabajo de participación ciudadana. Si tú eres profe de mates, de ciencias, de lengua, de educación física, se te pueden ocurrir como un Big Bang cantidad de ideas. Aquí solamente hay una pequeña muestra. Profesor de música, un concierto, una residencia de ancianos. Si ya haces el concierto cada año. Si eres profe de música, ¿haces un concierto? ¿Por qué no lo llevas a una residencia de ancianos? Y de paso trabajas, ¿qué canciones les gustaría a los abuelos? ¿Por qué no aprendemos canciones que nosotros no sabemos y ellos sí? ¿Por qué están en una residencia estos abuelos? Fíjate cómo de repente la clase de música se convierte también en una clase de ciudadanía, ¿no? O estás, por ejemplo, en educación física. Todo lo que aprenden los chicos y chicas de psicomotricidad, lateralidad, equilibrio, coordinación de movimientos, lo pueden aplicar estimulando la motricidad de niños y niñas con discapacidad. Se nos pueden ocurrir muchas ideas y esto solamente es una pequeña muestra. ¿Quién dice que esto funciona? ¿Quién dice que académicamente el aprendizaje es servicio solvente? Si os hacen esta pregunta podéis decir los americanos. ¿Eh? Los americanos. ¿Por qué? Porque los americanos empezaron a hacer investigaciones de impacto en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y uno de los grandes investigadores, Andrew Furco, cuando estaba en Berkeley, ahora está en Minnesota, cruzó investigaciones de diferentes sectores llegando a esta conclusión. se obtienen mejores resultados académicos y se obtiene mejor convivencia en el aula. Dos excelentes buenos resultados. ¿Cuál es el paradigma? ¿Por qué pasa eso? Andrew dice, bueno, esto pasa porque la tensión de estar aprendiendo hace que el servicio sea de mayor cualidad y el servicio da sentido al aprendizaje de manera que permite responder aquella pregunta tan antipática que a veces nos hacen los niños y niñas. ¿A ver? ¿Para qué sirve? ¿Profe, para qué sirve? Cuando tienes un proyecto de aprendizaje y servicio entre manos la respuesta es muy inmediata, es muy clara. ¿Dónde está en el mundo? No me caben todos los países, he puesto una pequeña muestra, México y Estados Unidos se disputan la paternidad. Fui yo, no, fui yo, no, es igual. El nombre aprendizaje, servicio, service learning se acuñó en los años 60 en Estados Unidos, en la época Kennedy. Pero se hace en muchos países. En Europa uno de los países donde se practica de manera más intensiva es en Holanda. Y en España no estamos mal, estamos bastante mejor que en Francia. ¿Eh? ¿En esto? Sí. Sí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tenemos tres redes. Tenemos una red territorial, la red española de aprendizaje y servicio que reúne grupos de 17 comunidades autónomas. Cada grupo heterogéneo intenta impulsar el aprendizaje y servicio en estas comunidades. Tenemos una red de más de 40 universidades específicas del sector universitario y tenemos una red de ayuntamientos donde hay unos 30 ayuntamientos que mueven política pública de aprendizaje y servicio. Tanto es así que en el año 2016 la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras otorgó el premio Ciudad Educadora a tres ciudades. Una finlandesa, una de Corea del Sur y Hospitalet de Llobregat y en Hospitalet por su política pública de aprendizaje y servicio. Y vamos a ver qué se le ha perdido al ayuntamiento de Hospitalet y a los otros 29 que están en la red española esta de ayuntamientos. ¿Qué se les ha perdido? ¿Qué interés tienen los ayuntamientos? Voy a explicar. En primer lugar, fotografía robot de Hospitalet. Por eso le dieron el premio. Esto es una fotografía robot de Hospitalet un año cualquiera. 260.000 habitantes tiene mi ciudad. Se llevan a cabo unos 100, bueno, más de 100 proyectos y están involucrados unos 40, más de 40 centros educativos y unas 70 entidades sociales. Varias áreas municipales y lo que es muy importante, una moción de apoyo al aprendizaje y servicio por consenso de los siete grupos políticos. Poca broma. No está mal. Bueno, vale, ¿y por qué? ¿Por qué se ha puesto el ayuntamiento este y los otros? Pues mirad, en el caso de Hospitalet lo que dicen en el ayuntamiento es que ratifican los resultados científicos del señor Andriu Furco. Dicen, es verdad, a nivel de ciudad lo hemos comprobado. Mejora de los resultados académicos y mejora de la convivencia en el aula. Y en Hospitalet dicen, y además mejora de la inclusión social de los colectivos de chicos y chicas más desfavorecidos. Y te dan estos indicadores. Descenso de la conflictividad espectacular. Descenso del absentismo. Todo hay que decirlo, en especial los días que se hace el servicio. Hay que decirlo todo, pero no está mal. Sube el nivel de graduación. Hombre, todavía es mejorable, porque un 79% se puede mejorar, pero es que veníamos de un 70%. O sea, que hemos mejorado, nueve puntos. ¿Vale? Multiplicado por ocho el nivel de excelencia en las pruebas de acceso a la universidad. La mejora de la convivencia es uno de los factores en el aula, es uno de los factores que más relatan los profesores que lo practican. Aquí tenéis, si queréis profundizar en el tema, unas cuantas publicaciones que han salido, bueno, hay muchas, muchas de ellas se descargan en internet. También hay estas guías prácticas de la Fundación Cervicas, estas que tienen este grafismo parecido. Esto se lee, una guía de estas se lee en cinco paradas de metro. Está comprobado, casi casi se han hecho para ser leídas en cinco paradas de metro. Una cosa ágil, ligera, que te va metiendo en tema. Monográficos en revistas. Os recomiendo vivamente, vivamente, además, es free, el monográfico Aprendizaje, Servicio y Convivencia de la revista Convives, la revista digital de la asociación Convives. Espectacular, muy buen monográfico. También muy buen monográfico Aprendizaje, Servicio de la plataforma con otra clase. Muy buen monográfico. Conclusión. Dejemos de decir la tontería esa de que los niños y jóvenes son los ciudadanos del mañana, porque con esta historia los tenemos infantilizados hasta los 40 años. No, va a ser que no. Un niño y una niña pequeñitos ya pueden ser ciudadanos, pequeñitos, pero ciudadanos, en la medida en que ya pueden contribuir, aportar algo positivo a su comunidad. Por tanto, los niños, niñas y jóvenes son ya ciudadanos capaces de provocar cambios positivos. Segunda conclusión. Resulta que hacer un servicio a la comunidad es un método de aprendizaje muy eficaz, está comprobado, es eficaz. Por tanto, usemos, hagamos el pan con tomate, hagamos la leche con cacao. Tercero, hagamos realidad parafraseando a Adela Cortina, que la finalidad de la educación sea formar ciudadanos competentes capaces de transformar el mundo. Porque si no, ¿para qué sirve la educación? Pues muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros también. ¿Preguntas? No solamente preguntas, podéis aportar, dar ejemplos, discrepar. Los que habéis dicho que sabéis cinco, a ver si os lucís un poquito, guapos. Es muy fácil, he decidido ese cinco. ¿Cómo insertas lo que nos has contado, que yo no lo conocía la verdad, dentro de que los profesores tienen que llevar un temario y tienen que acabarlo? ¿Cómo metes eso en una escuela? Vale, a ver, esta pregunta, que es muy importante, en realidad no es sólo para el aprendizaje servicio. Sería una pregunta para cualquier cosa que se escapara de lo que es estrictamente academicista. Resulta que tenemos un problema y es un currículum con unos contenidos por un lado y con unas competencias clave o competencias básicas por otro. Y ahora te pregunto, independientemente de que tengamos tiempo o no tengamos tiempo para hacerlo, ¿cómo se ejercitan y se evalúan las competencias si no es haciendo cosas? No puedes. Hay que hacer cosas, hay que actuar para ver las competencias. Entonces, el problema de la práctica de las competencias y de la evaluación de esas competencias que son curriculares ya lo tenemos en el currículum sin aprendizaje servicio, aunque no lo hagas. Lo que hace el aprendizaje servicio es que te proporciona una oportunidad, una oportunidad de trabajar las competencias. Si tú me dices es que no me da tiempo, pues quita algo. Claro, es que para hacer una tortilla hay que romper un huevo. Con una obediencia estricta estricta a muchas cosas no se llega muy lejos. Si resulta que el currículum sumando conocimientos y competencias no nos cabe, pues denunciémoslo, pidamos que se recorte, ajustémoslo, pero eso de alguna manera, entre comillas, no sería culpa del aprendizaje servicio, sería culpa de que el currículum no nos da margen. De todas maneras, a ver, esta es la respuesta marco, pero ahora vamos a facilitarnos las cosas. Imagínate, imagínate de las experiencias que te he enseñado la última. Chicos que están en un taller de aprender carpintería. ¿Qué trabajo extra les da eso? Cero. ¿Por qué carpintería tienen que hacer? Los chicos que están en la clase de música, hacer un concierto en una residencia de ancianos es mucho más trabajo que el concierto que hacen cada año? Va a ser que no. Va a ser que no. O sea, claro, tú te puedes, lo que puedes hacer es, sabiendo que hay contradicciones y que no vamos a resolver el problema del currículum porque lo tenemos muy gordo, facilitarnos la vida. ¿Cómo nos facilitamos la vida? Pues de entrada, de entrada nos facilitamos la vida si el proyecto por el cual empezamos ya lo tenemos cerca de nuestra praxis. Es que esto pasa mucho. Una escuela que todos los años, todos los años, hace una campaña solidaria, por Navidad, por ejemplo, eso es muy frecuente, pero no le busca el provecho académico, pero la campaña la hace cada año. Chico, chica, pues cógela y dale la vuelta y mira cómo la aprovechas, pero ya la tienes la campaña esa solidaria. Hay que facilitarse la vida. Empieza por un proyecto pequeño, uno que digas, ostras, qué fácil. Os pongo un ejemplo. ¿Cuál diríais vosotros que es el proyecto más, el aprendizaje servicio más común en España y en todo el mundo? Me animo a decir. El apadrinamiento lector, es decir, chicos mayores preparan cuentos para narrarlos a niños y niñas que están aprendiendo a leer. Eso es muy fácil, precisamente porque es muy fácil porque te ayuda a trabajar las habilidades comunicativas de los chicos mayores. Tienen que aprender a vocalizar, tienen que leer seguido el cuento, tienen que familiarizarse con temas literarios y otras cosas transversales, por eso mismo te interesa hacerlo igual y no es complicado. Por tanto, dos cosas. Primero, rasquemos en nuestra praxis educativa qué proyecto tenemos que casi, casi, salpimentándolo un poco ya lo tenemos. ¿Qué es un trabajo de campo? Le falta el servicio a la comunidad. ¿Qué es un servicio solidario? Quizá le falta la parte de vinculación académica, pero casi, casi ya lo tenemos. Y la segunda es hacer una cosa muy, 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 muy fácil. ¿No? Para hacer una paella primero hay que saber hacer un arroz hervido. ¿No? No se te paste que esté al punto. No se te vaya la mano con la sal. ¿Eh? Poco a poco. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por querer compartir este conocimiento. He llegado un poquito tarde, a lo mejor lo has adelantado, pido disculpas por ello, pero quisiera hacerte una pregunta. Bueno, y primero, a darte las gracias por algo en especial. Y es que creo que hoy con tus palabras estás ayudando mucho, muchísimo a romper esa creencia limitadora que tenemos los adultos relacionada con esa posición tan adultocéntrica de los niños son incapaces, valen más por lo que llegarán a ser que por lo que son ahora, en el presente. En fin, esa incapacidad que tenemos sobre los niños, ¿no? Que, o sea, en cuanto a que ellos no son capaces de. Siguiendo un poco en esta línea, quería preguntarte bajo tu experiencia cuál sería la edad a partir de la cual empezar a trabajar metodologías de aprendizaje y servicio que yo creo que a los niños si se les da condiciones de aprendizaje se les pueden empoderar de bien pequeñitos. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? Mira, los niños más pequeños que yo he visto haciendo un proyecto de aprendizaje y servicio son niños de tres años. ¿Por qué pueden hacer niños de tres años? ¿Te lo explico? Mira, lo que hacen los niños de tres años cuando llega, cuando se acerca al final de curso es que la maestra les hace recordar lo que lloraba en el primer día. ¿Os acordáis que llorabais? ¿Os acordáis que no sé qué? Los niños se acuerdan de que lloraban y les dice es que van a entrar niños nuevos en el cole y van a llorar. ¿Qué podemos hacer para que estos niños nuevos se encuentren bien y no sufran y no lloren? Y esos niños empiezan a pensar la experiencia de una escuela se llama Escuela Laviña se llama Hagamos un León porque Hagamos un León entonces los niños deciden que van a regalar algo cada niño de tres años le va a regalar algo al niño nuevo que va a entrar porque en esta escuela tienen como tradición a final de curso hacer una fiesta y los niños que se incorporan nuevos bueno, todo eso, ¿no? Llegan a esa fiesta tal a cada niño nuevo le toca cada niño viejo le toca un niño nuevo entonces cada niño vamos a hacer un regalo ¿qué les podemos hacer? Un medallón bueno, ¿y un medallón de qué? vamos a hacer ideas empiezan a hervir ideas y salen siempre animales a los niños sabéis que les encantan los animales bueno, pues decidieron hacer un león entonces ahí la escuela Laviña le da la vuelta dice, bueno, vamos vamos a dibujar leones todos se ponen como locos a dibujar leones bueno, consultan libros miran películas no os cuento nada que no os podáis imaginar con la imaginación desbordante que tenemos los docentes escogen tres leones y se van al Ateneo de Fabricación podrían hacerlo con cartulina oye, que tampoco pasa nada se hace con cartulina y se acabó pero aquí le dan un aire un poquito tecno y se van al Ateneo de Fabricación que es un centro público de impresoras 3D y van con los tres dibujos que han escogido y hablan con los técnicos y los técnicos miran y escogen cuál es el dibujo que realmente se puede adaptar mejor a una impresora 3D sacan los leones cada niño graba el nombre del niño nuevo y en la fiesta esa que vienen los nuevos pues cada niño nuevo recibe un león qué bonito, ¿no? qué sencillo no sé yo creo que es cuestión de ver muchas veces también los niños se pueden introducir en la cultura esta del bien común aunque no sean actores directos en el en el ejemplo que habéis visto de Marchena habéis visto niños de parvulario los niños pequeños de eso entienden lo que entienden donde hay cosas que no las entienden pero colaboran en la escenografía ¿lo habéis visto? los que realmente saben de qué va todo el proyecto son los de quinto y los de sexto que son los que están allí y los más pequeños están en la escenografía les pones en situación es muy difícil creo yo pero con la lógica que tú te has explicado antes creo que no podemos subestimar la capacidad altruista de los niños de entender que pueden ayudar a los demás fijaros los que os acordáis cuando vuestros hijos eran pequeños que la palabra ayudar es de las primeras que se aprenden ¿no? sí no caca mamá papá y ayudar ¿me ayudas? ¿te ayudo? entonces aprovechemos eso realmente se entiende el concepto ¿hay alguna cosa más? ¿o alguna aportación alguna experiencia que queráis compartir? por favor buenas tardes dos preguntas una metodológicamente ¿cómo se o sea en qué se distingue si es que se distingue en algo de otras metodologías como por ejemplo ABP aprendizaje basado en proyectos la parte de metodología ¿no? el final que entiendo que siempre es esto es la primera la segunda ¿qué pueden aportar las editoriales de libro de texto materiales educativos aprendizaje servicio? vale la primera la primera es que el aprendizaje servicio no es un absoluto no es un absoluto lo puedes mezclar con muchas otras cosas un aprendizaje basado en proyectos cuyo proyecto final es social ayudar a no sé quién ya es aprendizaje servicio no son dos cosas diferentes pongo dejadme que ponga un ejemplo ¿sabéis quién es Isaac Asimov? ¿quién era? perdón que se murió Isaac es una anécdota para reflejar esto Isaac Asimov era un gran escritor de muchas cosas pero sobre todo de esta conciencia ficción su editor que era muy bromista un día le dijo Isaac guapo a ver si haces otro tipo de novelas ya ¿no? ¿por qué no me haces una novela erótica? Isaac Asimov que le gustaban los retos dijo ¿con qué quieres una novela erótica? ¿estás cansado de la ciencia ficción? pues mira te voy a traer dentro de tres meses una novela que será erótica de ciencia ficción policíaca y cómica las cuatro cosas y nació una de las más divertidas novelas de ciencia ficción que se llama Estoy en Puerto Marte sin Gilda buenísima novela de Isaac Asimov tú tienes ese libro en tu casa y es muy ordenada y tienes las cosas por géneros los libros por géneros ¿dónde lo colocas? en policíaca te cuadra en ciencia ficción te cuadra en novela cómica te cuadra en novela erótica también o sea un mismo proyecto puede ser diferentes cosas como si me preguntas ¿en qué se diferencia el aprendizaje servicio de educación emprendedora? lo que tiene de particular el aprendizaje servicio es ligar un servicio a la comunidad con un aprendizaje significativo no es excluyente tú puedes estar viendo un proyecto un aprendizaje basado en proyectos que al mismo tiempo es aprendizaje servicio ¿me explico? no te has quedado muy convencida ¿eh? ¿no lo ves claro? no, o sea me preguntaba más por lo metodológico los pasos bueno pero es que esto excede una conferencia de una hora ¿eh? ¡ay mira! no, pero es que si entramos aquí entramos en un detalle que luego se nos van a ir las horas sí hay algunas editoriales que han empezado a publicar cosas por ejemplo la editorial EDB tiene una guía de cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje servicio el autor es conocido aquí en Madrid es Pedro Uruñuela es una persona del mundo del sector de la educación muy conocido Santillana también tiene alguna guía de aprendizaje servicio Edel Vives acaba de sacar un libro Narcea antes sacó otro pero no sé más ya está yo que me he quedado con las ganas de los que saben 5 que no me dicen nada espera que te tienen que tienen que grabar me ha gustado mucho lo que ha contado es una experiencia maravillosa me ha emocionado lo que una cosa quería solamente comentar no sé lo que ha mencionado usted pero el hilo conductor que he visto el elemento común de todo lo que usted ha estado contando y de la experiencia es el hecho de la satisfacción la alegría con lo que los alumnos la persona están trabajando usted ha utilizado antes la palabra o la frase encontrar sentido y es que creo que esto es el eje de todo el trabajo yo estoy haciendo algo porque fundamentalmente no tanto curiosamente aquí voy a ser un poco egoísta no tanto porque ayudo a los demás sino porque en la medida en que ayudo a los demás yo encuentro un valor a lo que yo estoy haciendo y es que eso es impresionante porque en el momento en que encontramos el deseo me gusta utilizar esta expresión la satisfacción es capaz de mover montañas yo como profesor que he estado muchos años me he encontrado con alumnos que eran del fraca auténticamente fracasados cogidos después son alumnos brillantes ¿por qué? porque han encontrado un motivo perdón un deseo y creo que el deseo está siempre en relación con el otro en la medida que tú sirvas sirves también para ti y creo que usted lo ha encontrado muy bien entonces me ha entusiasmado muchas gracias no, mira quería ratificar una cosa que estás diciendo fíjate los alumnos que yo tenía en la universidad que eran entre 19 y 20 años cuando acababan su proyecto de aprendizaje servicio ellos no voy a extenderme pero lo hacían con chicos y chicas del instituto de institutos ellos venían y me decían oye Charo es que hemos aprendido más nosotros que ellos es que bueno seríamos nosotros los que tendríamos que darles las gracias porque al final del proyecto claro los chicos son muy agradecidos y los chicos del instituto oye gracias que bien nos ha ido pero los míos que eran los que los que daban el servicio o sea que me vas a agradecer si contigo yo he aprendido lo que no esa especie de realimentación es la que realmente sube la moral hace que encuentres sentido y sobre todo muchos chicos esto es es valio para todos pero muchos chicos y chicas que no acaban de encontrar su lugar en como te diría yo en los espacios más académicos en los esfuerzos más clásicos de la escuela ahí pues no pueden extender su talento porque ahí sí que hay otra mirada y es la mirada del agradecimiento y del reconocimiento de los demás existes y eres capaz de hacer cosas positivas existes y te lo agradezco está muy bien claro ahí está alimentación si quería preguntar si hay alguna comunidad autónoma que incorpora un poco este criterio esta filosofía de la educación y con experiencias y que hacen las universidades que han dicho que hay una red donde están las universidades vale voy rápidamente con las comunidades autónomas mira la comunidad autónoma que ha llegado más lejos en este tema de la implementación de la promoción del aprendizaje servicio en el sistema educativo es Cataluña que desde hace cinco años está promoviendo la obligatoriedad en tercero o cuarto de la ESO de un proyecto pequeñito tampoco nos exageramos de aprendizaje servicio digo que está promoviendo porque es progresivo será obligatorio al 100% en el año 2020 y empezaron hace cinco años en un proceso de ir formando y asesorando y acompañando para que eso sea realidad Asturias en Asturias la Consejería de Educación tiene un programa de innovación educativa que se llama los contratos programa en los cuales los centros educativos entran en un proceso de cuatro años cada año está destinado a un tema y el último año lo destinan a aprendizaje servicio en este caso no es obligatorio es un fomento que hace la Consejería de Educación para que los centros se familiaricen con esto y eso sí ese año tienen que desarrollar un proyecto de aprendizaje servicio lo que pasa es que el que lo prueba se engancha esto es lo habitual más consejerías Canarias en Canarias hay una promoción también de proyectos de aprendizaje servicio en el ámbito de la inclusión social y en el ámbito del medio ambiente promoción hacen como convocatorias para que se presenten este tipo de proyectos Andalucía en Andalucía la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa cada año destina una investigación a alguna metodología o alguna estructura educativa y este año lo que está haciendo es dedicar la investigación a los proyectos de aprendizaje servicio andaluces precisamente para ver el resultado que tienen y poderlo promover a otro nivel Pamplona la ciudad concretamente de Pamplona tiene su propia política de promoción a través de la convocatoria de premios para proyectos de aprendizaje servicio de Pamplona ah bueno no lo he dicho pero la red española de aprendizaje servicio nos hemos unido a una ONG que se llama Educo y a una editorial que se debe y montamos los premios estatales de aprendizaje servicio este año se celebrará el acto en Coslada aquí al lado lo digo porque cada año cambiamos de comunidad autónoma otro año os caerá más lejos este año lo tenéis cerca 14 de diciembre esto para contestar a la primera pregunta creo que era ¿no? ¿cuál era la segunda? las universidades ah sí las universidades en lo que están mucho porque su propia especialidad es en investigaciones y publicaciones las 40 más de 40 universidades de la red universitaria celebran su congreso anual y sobre todo se ponen a investigar cosa que nos va muy bien a los demás porque en la medida que las universidades investigan los demás ya nos fiamos que esto lo hacen ellas como bien sabes los profes universitarios están bastante tensionados por publicar por asistir a congresos por investigar y todo este sector es el que el que más mueve también están empeñadas en articularse con redes de universidades europeas en octubre tienen un congreso aquí en Madrid las universidades pero no ahora no recuerdo la fecha ya estaban ¿no? las preguntas tuyas vale dejadme que os diga que no es la panacea de nada el aprendizaje servicio en general la gente que estamos impulsando esto no somos talibanes del tema el aprendizaje servicio sirve para lo que sirve no te no te resuelve todo hay cantidad de estrategias educativas que no son aprendizaje servicio ni hace falta que lo sean ni hace falta que lo sean sirve para lo que sirve lo que pasa es que aquello para lo que sirve es importante y que menos que por lo menos una vez en la vida una vez en su proceso educativo los chicos y chicas tengan la la experiencia de aprender al tiempo que hacen algo útil para los demás por lo menos una vez en la vida pero no hace falta en fin intentar que todo entre por esta por esta vía lo decía porque a veces yo me expreso con pasión y entre la pasión y el talibanismo hay como un delicado pero no no nos confundamos yo no soy talibán del tema leer bajo un pino jugar a cartas una buena clase magistral como Dios manda estas cosas también son educativas deporte todo esto es muy educativo y no es aprendizaje servicio por eso he dicho perdóname muy bueno fíjate que no es un programa es una metodología un programa tú te apuntas te registras lo compras o te lo regalan pero estás en un estás apuntado sigues unos pasos hay unos materiales patapum lo acabas bien está bien una metodología es que cada uno lo hace a su bola ¿se entiende a su bola en británico? bueno cada profesor cada escuela cada entidad social lo practica de la manera como le parece mira te pongo el ejemplo de IBI IBI es una ciudad de Alicante conocida por su industria juguetera entonces el ayuntamiento de IBI promociona proyectos de aprendizaje servicio en la ciudad que tengan que ver con el juego y el juguete para reforzar la identidad juguetera de la población y eso es muy IBI o por ejemplo en Sant Joan de Espí es una población al lado de la mía que está al lado del río es una población muy de medio ambiente la mayoría de los proyectos de aprendizaje servicio de la ciudad tienen que ver con el río y con el medio ambiente es como el sello que le pone la ciudad cada uno lo no sé lo customiza lo tunea no hay una regla básica a seguir ¿sí? ¿ya? ya bueno muchas muchas gracias como ya hemos ganado confianza ya estábamos Charo comenzamos llamándote Roser pero en casa creo que la llaman Charo así que muchas gracias muchas gracias además por sugerirnos y enseñarnos el pan con tomate de la educación que nos ha encantado esta nueva receta fundamentalmente porque yo creo que nos abres la mirada de lo que todo proceso educativo tiene que ser ¿no? que es incorporarlos para qué dar la idea de que el modo en el que miramos es clave que nada de lo que ocurre a nuestro alrededor nos es ajeno y que de esas cosas que ocurren algunas además podemos contribuir para hacer el bien a otros y a nosotros mismos porque la experiencia todos la tenemos que cuando salimos de nosotros mismos recibimos mucho más de lo que damos ¿no? y que además eso te ayude para aprender con lo cual el círculo es perfecto y el aprendizaje y servicio como tú dices es una metodología que ayuda a ello y que nos puede ayudar a todos así que muchísimas muchísimas gracias acabamos ya convocándoos ya para la próxima y aunque parezca mentira última del curso aunque no lo creáis quienes sois docentes estáis en mayo solo os quedan tres semanas cuatro semanas de curso son las peores lo sabemos pero luego llegan las bienvenidas vacaciones entonces antes de que os vayáis de vacaciones el día 19 tendremos la última de este curso que será sobre los tiempos en la educación sobre el arte de demorarse el arte de trabajar el tiempo la educación y la educación tranquila y despacio lo haremos con Jaime Buigas y os esperamos a todos mucho ánimo en estas semanas que quedan muchas gracias